A falta de respeto con el conductor, como lo están haciendo con Santiago, no. Nunca. A mí me parece que ya está desbordado, sí. Bueno, Santiago le bajó el tono al tema. Está bien, bueno, pero yo opino a lo que me parece a mí. Santiago le bajará el tono, ¿no? Sí, eso se ve como televidente. A mí también me parece que le falta respeto. Es que es muy feo, muy feo. Es una casa alterada, esto es real, absolutamente. Y ahora hay dos grupos que están muy enfrentados. O sea, ahora después de irse Sabrina, quedó una división terrible entre lo que son, por un lado, Manzana, Joel y Emanuel. Y por el otro lado, Licha, bueno, son cuatro, Furia, Agostina y el chino. Ahora hay como dos grupos que los demás van rondando, pero esos dos grupos va a haber una guerra, pero fuertísima. Fue impresionante después de la gala, cómo quedaron separados. Ahora es Furia, China se desarmaron. Claro, pero después de la gala de ayer, fue como muy impresionante cómo quedaron separados y cómo seguían tejiendo con lo que había pasado hasta tarde. Los del jardín, Ema estaba en el jardín. Sí, Ema estaba con el azafato. Ema, que baje un cambio. Sí, ¿quién es? Te estás poniendo mucho. Porque ya se agrandó, ¿viste? Te estás poniendo mucho. Ayer como empezó a boquear, no, yo ya pasé un montón de teléfonos, ¿qué se cree esta? Pará, porque pasaste un montón de teléfonos porque había boqueado. No me banco más nada de esto, ¿sí? Ya he soportado, claro, boqueando mucho. Hacer un brashing que la gente escribe, la gente que lo conoce de la vida real, que dice, me quemó el pelo, me hace mal el brashing, por favor. No seas mala. Me da risa. Pero claro, pero se empezaron a despertar. Yo creo que después de los mensajes y de la llamada de atención que Santiago dio en vivo, como mensaje subliminal, chicos, despértense, chicos, dale. Como metiéndole sonar, los chicos están tomando el cuerpo. Te cuento algo, Brian, justamente entre los mensajes hubo uno para Joel, el azafato, que la mamá le escribió impecable. Hoy habló la mamá. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que dijo la mamá? Que se equivocó. Que ella le quiso poner impecable y que él ahora está con el bando que no tiene que estar. Dice, no, me quiero matar, dijo la madre, no entendió. Yo le quise decir impecable en el afuera. Claro, claro. Y ahora, porque podían por una sola, y él dice... Volantazo le tenía que haber puesto. Nadie se quiere matar. No puedo creer, claro. Por el grupo con el que está, con Emanuel y con Manzana. Dice la madre, me quiero matar. La verdad que yo tampoco estoy media perdida. Ese es el grupo supuestamente no querido ahora. Y ahora sí, porque la gente quería que se vayas a Manzana. Claro. Mucha gente. Esa placa va a tener que esperar un poco. Los van a dejar ahora. Y para mí Manzana ya no se fue porque quieren furia a Manzana. Claro. Como el Manzana, una furia. No, Brian, vos que estuviste dentro de Gran Hermano, no digas eso. Porque la gente... Me estás censurando, Laura. No, te estoy censurando porque estás diciendo que está arreglado, mi amor. Bueno, vos podés decir una cosa y yo puedo decir otra. Pero ¿por qué me decís que no puedo decir eso? La gente piensa eso, ¿eh? Sí, la gente piensa eso. Yo lo pienso, yo lo pienso. Quiero explicar algo. Yo también lo pienso. Yo no lo puedo decir. Yo te voy a explicar algo. La gente habla y mira Twitter, pero después no vota. Claro. Está bien, yo miro Gran Hermano, estuve en Gran Hermano y yo puedo decir lo que a mí me parece. Y la gente que llama y vota, sacó a Sabrina. ¿Cuál es lo que vos pensás? Está bien, la gente que votó, votó. Yo no voté, pero yo te puedo decir lo que yo pienso, Laura. ¿Por qué no lo puedo decir? Sí, yo te digo que no lo digas. Pero me dijiste que no lo digas. No, te estoy explicando lo que pasa. Por eso, yo estuve en Gran Hermano. Yo te estoy diciendo que para mí la placa buenísima hubiese sido Furia y... Y Manzana. Y Manzana, pero como la bajaron a Furia... Bueno, pero la bajó el chino en una jugada extra... Para mí el chino fue muy estratega. Yo no dije que la bajó la aprobación, fue el chino. Eso no. Ahora lo que sí estoy diciendo es que hay un montón de atribuciones que si se toma Furia que otro participante o en otros realities estás afuera. Pero para mí, a ver, me parece que está bien que se las tome porque el contenido que le da esa mujer a esa casa es impactante. No, y aparte lo que es interesante de ella, por ejemplo, la situación que hubo en la cocina donde Licha estaba hablando con Manzana, que Manzana trataba de llenarle la cabeza. Porque aparte eso es buenísimo. Porque viste cuando estás criticando, que si ves a la persona que viene a la que estás criticando, se crema, viste que vos decís... Y ella vino y se lo dijo, otro se hace el sordo. Volvió y le dijo, se lo dijo todo en la cara. Sí, sí, sí. Eso me parece que ese es el poder más grande que tiene. Pero aparte también es el poder más grande que tiene. Totalmente. Porque eso es lo que busca la gente. Como en ese momento, porque lo cruzó, lo otro quedó, no sabía ni qué decirle. Ella sabe quién es. Aunque Cata se equivocó y por eso está afuera, tanto ella como en su momento chula, Agostina y Furia, se la llama la Furiosa. Además porque entraron de entrada diciendo que iban a sacar las carencias. O sea, esta historia de decirle a cada uno en la cara lo que piensa. Y la verdad que lo han hecho desde que empezó el juego. Cata se pasó, se equivocó y por eso quedó afuera, pero la gente quiere que vuelva. Porque justamente esta cosa de la furia tiene que ver con el decir la verdad. Que lo dicen mal, que se pasan, que exageran. Pero lo dicen. Igual ayer Furia hizo un mea culpa, Laura. Ayer Furia, cuando termina la placa, porque de verdad, como cuenta Brian, el matrimonio Santiago, porque la mala educación también se paga en la placa. Digo, que está todo el tiempo sacada con sus compañeros. Lo que le dijo ayer a este chico, ahí se me fue, Manuel, que le dijo maricón. Maricón, ayer después hizo una culpa en el jardín y dijo, la verdad que voy a tener que bajar un poco los cambios, porque si yo así de violenta, me van a tirar de violenta en la afuera. Pero igual me parece que lo interesante de lo que sucedió ayer, estamos viendo la imagen de ella en el pasillo, que también es, me parece que como participante de gran hermano, se va esta chica, ¿no? Que supuestamente no la querían. Furia. No, la más sabrina, que se va. Y ella se pone a festejar. ¿Por qué el otro le tiene que decir como, ay, bueno, yo festejo como quiero? Eso también está bien. Pero me parece que es interesante que ella te grita a la otra en la cara. Está bien, porque es lo que uno quisiera hacer. ¿Por qué uno tiene que cuidarse? No, porque se victimizan, se victimizan. Pero por eso... Ay, grita, grita. Igual, a mí Furia me parece uno de los personajes más atractivos de GH. Me encanta. Me encanta. Pero, no, no aguanto ninguno en diez minutos. Tampoco me aguantarían a mí. No, imagínate. Pero, pero más allá de eso, digo, a mí no me gusta, no me gusta escuchar la Furia, decirle, callate maricón, como tampoco me gusta escucharlo al otro, a Manuel, decir mogólico, mogólico como insulto. Se equivocan. Digo, se equivocan. Eso, digamos, que le hayan dicho, mogólica a Furia no le da motivos o derecho a que también le diga maricón al otro. Pero es una cosa de la otra, pero es horrible. Pero el hermano no sanciona eso. Como tampoco... No, porque es mutuo, porque están todos... Pero por eso te digo, pero yo al año pasado hablamos de eso. Ayer te dijo a todos que atemperen. Te dicen que es la sociedad, bueno, pero no... Los chicos perdieron la noción de que están en un reality, de que hay cámaras filmándolo. Y ya se desbocan. Bueno, claro, pero para mí lo preocupante es que, digo, hay unas, estamos, están viendo, hay niños que están viendo, digo, si viene uno como padre, vos lo charlas en tu casa, así claramente esas cosas no se hacen, pero es como que la televisión como que habilita. Sí, claro. Entendés, naturaliza, naturaliza el insulto, entendés, discriminatorio en este caso. Sí, sí, sí. Porque algunos decían, no, pero se lo dijo como diciendo miedoso, con otra palabra. No, 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 justo a Ema, y no es la primera vez que lo hacen, efectivamente. Y te digo, para mí se cuidó porque le hubiera hecho peutea. Claro. Sí, puede ser. ¿No? Sí. De hecho, hoy Del Moro anunció que hay un anuncio... No peuteo, no. Anuncio, anuncio. Va a haber un anuncio a la noche que dicen que va a impactar en la casa. Hablan de la espontánea, le preguntaba a Laura, hablan de la espontánea, con la fulminante, pero bueno, también puede cambiar el juego cuando queda la casa tan dividida.